Hace un año recibí una llamada muy interesante y muy buena, en la que la gente de Grupo Expansión me ha invitado a ser el corresponsal para cubrir el Mundial Brasil 2014 y un año después, aquí estamos en el avión y vamos para allá. 11 horas y 2 vuelos después, estamos en Copacabana en el corazón de Rio de Janeiro el Hotel Hublot va a ser nuestra casa en estos 14 días en los que Brasil está de fiesta 64 años después, la Copa del Mundo regresa a Brasil y estamos aquí para llevarles todo lo mejor de la información los lugares más interesantes y sobre todo, cómo vive la fiesta la gente de México y la gente de todo el mundo en Rio de Janeiro así que, bienvenidos a Brasil 2014 Chau. 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 Chau.